¡Suscríbete! 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 La libertad, condenado por el mundo La divina, vamos a salvar Y nada cabe en el caminar Contigo para volver a caminar La libertad, condenado por el mundo La divina, vamos a salvar Ahora pues, ninguna condenación hay para los que salen Esa es Jesús, pues quiero andar junto a la carne Más, no fue el Espíritu Contigo para, enemigo Contigo para, enemigo Contigo para, enemigo Esperamos que te procesas por ser Llego, entregando y cantarte Sus sentidos a la socializar Llevan, tienes la llave La divina, vamos a cambiar Cantando en este plan Somos declarados Cosa por favor Las puertas del infierno no prevalecerán Los hijos del trueno se levantan Las puertas del infierno no prevalecerán Los hijos del trueno se levantan Los hijos del trueno se levantan Las puertas del infierno no prevalecerán Los hijos del trueno se levantan 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 Los hijos del trueno se levantan